Vamos a comenzar con una botella de plástico como esta, le vamos a cortar la parte de arriba Se la vamos a cortar con mucho cuidado, yo estoy utilizando cúter pero tú puedes utilizar tijeras si así lo prefieres, yo al final corté con tijeras Bien, ya que lo tenemos así, reservamos esta parte y cortamos a la mitad la parte más derechita que tenemos en la botella Y cortamos una tira, es de lo más derechito que está en la botella Bien, vamos a ocupar esta tira, en esta tira vamos a marcar una estrella Para esto yo ya previamente dibujé y corté una, vamos a marcar el tamaño de la estrella Vamos a cortar lo que ocupemos para hacer la estrella, doblamos hacia atrás para que se nos ponga derechita la lámina Y recuerda suscribirte, activar la campanita y poner las notificaciones en todas Una vez hecho esto vamos a colocar la estrella en la parte de abajo y vamos a empezar a marcar con un plumo negro O con cualquier cosita que tengas tú en casa, el chiste es que se vea Marcamos todo el contorno de la estrella en nuestra botella y así nos va a quedar Ya que está de esta manera vamos a empezar a recortar Ya recortada nuestra estrella nos va a quedar de esta forma Una vez que la tenemos así vamos a empezar a doblarla por la mitad, de pico hacia abajo Ya que esté bien dobladito lo que vamos a hacer es marcarla con la tijera Esto nos va a ayudar más adelante, hay que marcar perfectamente bien los dobleces con nuestra tijera Y si este video te gusta no olvides dejar un like y compartir Esto lo vamos a repetir con todas nuestras puntas, desde la punta hasta abajo de nuestra estrella Y este proceso lo vamos a repetir con cada una de nuestras puntas para que nos queden perfectamente bien dobladas todas De esta manera, así es que ya que tenemos todas nuestras puntas dobladitas vamos a juntar en la parte de en medio de esta manera Doblamos hacia adentro para que se vaya formando el 3D de nuestra estrella Y esto lo vamos a repetir con cada una de las uniones del centro Hasta que tengamos perfectamente bien dobladitas todas Por eso es la importancia de marcar bien los dobleces con una tijera Y así nos va a quedar Si te fijas ya quedó perfectamente bien formadita No te preocupes por los bordes de color negro, no pasa nada Ya que está así la vamos a pintar del color que tú quieras por la parte de adentro obviamente Y así nos va a quedar Ya hecho esto le daremos una capa de pegamento por la parte de afuera Con un pincel vamos a expandir todo el pegamento Ya que está expandido todo el pegamento Vamos a colocarle purpurina, diamantina, brillantina, lo que tú tengas encima Y recuerda suscribirte y activar la campanita y poner las notificaciones en todos Para que te llegue una notificación en cuanto suba video nuevo Y así nos va a quedar Sacudimos el exceso de diamantina Y se ve súper súper padre Ya que la tenemos así Yo le voy a colocar una tirita acá de listón Pero tú puedes usar ya sea hilo, listón o lo que tú quieras para poder colgarla Ya tenemos un momentito para que se seque Y así nos va a quedar Se ve súper padre ¿A poco no? Y para la siguiente idea vamos a usar la parte de abajo de nuestra botella Vamos a cortar la parte de abajo Y vamos a utilizar sólo la tira Vamos a cortar pequeños rectángulos Y en estos pequeños rectángulos cortaremos algunos óvalos O pueden ser círculos o cuadrados, lo que tú quieras Esto es opcional Yo lo haré en forma de óvalo Ya que lo tengo así, lo pinto Y le voy a colocar también una capa de pegamento Ya con la capa de pegamento puesta También le voy a colocar mucha purpurina o diamantina Dejo que seque y retiro el exceso Hecho esto Nos quedaría así Se ve súper súper padre Bien, también le voy a colocar un poco de listón para poder colgarlo Espero a que seque un poquito Y listo Así nos va a quedar Se ve súper lindo ¿A poco no? Bien Si este video te está gustando no te olvides compartirlo Para la siguiente vamos a ocupar la parte de arriba de nuestra botella La vamos a pintar Y no olvides dejarme un like El color que uses ya es a tu gusto Yo lo usaré en azul pero lo puedes hacer del color que quieras Ya que esté así vamos a traer un pedacito de foamy Vamos a cortar de manera irregular De esta manera Bien, ya que tenemos todo el foamy cortado De esta manera nos va a quedar Le vamos a colocar mucho silicón en todo el contorno Y ya que todo tiene completamente mucho silicón Lo vamos a pegar en nuestra botella De esta manera Vamos a dejar un pequeño bordecito Sobresaliendo el foamy de la botella ¿Ok? Ya que lo tenemos de esta manera Con un pedazo de foamy vamos a cubrir la tapadera Para esto voy a quitar la tapadera de la botella Y le voy a colocar mucho silicón Lo voy a pegar en el pedacito de foamy Coloco silicón en los bordes Y cierro para que se pegue y se forre completamente Ya seco así nos va a quedar Hecho esto vamos a traer una esfera Con un pedazo de listón o hilo largo Lo vamos a introducir por adentro Y vamos a medir Donde ya queramos que termine nuestra esfera O que se vea en la parte de abajo Ahí doblamos el hilo Y traemos la tapa Le colocamos mucho pegamento Donde doblamos Pegamos en la tapadera Y colocamos la tapa La ajustamos muy muy bien Y así nos estaría quedando Se ve súper padre Recuerda compartir el video Traeremos un listón De tu preferencia El que tú quieras Vamos a amarrarlo a nuestra tapa Y ya que esté amarrado Vamos a empezar a hacer Un moñito Y recuerda suscribirte Activar la campanita Y poner las notificaciones En todos Yo subo video cada semana Sin falta Y no te olvides de dar like Comentar Y compartir el video Y así nos quedaría Tú puedes colocar también diamantina Si así quieres Pero a mi así me gustó Como quedó Para la siguiente Vamos a cortar Un tubo de papel Por la mitad Ya que lo tenemos De esta manera Traemos un poco De papel de regalo De esos regalitos Que nos dan por ahí Colocamos cinta En los extremos Y pegamos A nuestra mitad De tubo de cartón Traemos un listón O hilo Damos unas pequeñas vueltitas Y amarramos Con nuestro listón O con tu hilo Lo que tú tengas Repetimos el proceso Del otro lado Y así nos quedaría Yo voy a abrir Un poquito Los extremos Del otro lado Me salió Un poquito más grande Así es que lo que haré Es cortar Para que quede Del mismo tamaño Abro un poco Y listo Nos quedaría Terminado Nuestro dulce O cajita De regalo Se ve también Muy padre Bien Para la siguiente Vamos a cortar El tubo Que teníamos Por la mitad El sobrante Del que usamos Hace ratito De esta manera Y traeremos Tela en color rojo Vamos a colocarle Mucho pegamento O silicón A nuestro tubo Y le vamos a colocar La tela Si te estás fijando Yo estoy dejando Un bordecito De tela Tanto abajo Como arriba Como arriba Bien Acabamos De cubrir Y ya que está Cubierto Cortamos Todo el exceso De tela El sobrante Colocamos pegamento En la parte De adentro Y doblamos Hacia adentro La tela Dejando Obviamente Lo más grande Sin doblar Hecho esto Vamos a amarrar En esta parte Para esto Puedes utilizar Un poco de listón O hilo Vamos a hacer Un pequeño nudito Para dejar la parte Donde colgaremos Nuestro sombrerito Hecho esto Con lo que nos sobre De hilo O listón Vamos a amarrar En la parte De arriba De nuestro gorrito De esta manera Y recuerda Que yo subo videos Cada semana Y por cuestiones De navidad Estaré subiendo Videos más seguidos Así es que Suscríbete Y así nos va a quedar Ya cortando El exceso Acomodo La parte De arriba Y en la parte De abajo Solo cortaré Un pedacito De foamy Una tirita La pegaré En todo el borde De nuestro gorrito Y listo Así de fácil Tenemos terminado Ya nuestro gorrito Y también Se ve Súper Súper Padre Déjame en un comentario Si este video Te ha gustado O Saludos Saludos Un saludito Muy especial Para Sara Un saludito Muy especial Para Nelty Un saludito Muy especial Para Nicole Un saludito Muy especial Para Loani Un saludito Un saludito Muy especial Para Keira Un saludito Muy especial Para Silvana Un saludito Un saludito Muy especial Para Mari Y su perrita Paica Un saludito Muy especial Para José Un saludito Muy especial Para Fernanda Un saludito Muy especial Para Juan Un saludito Muy especial Para Nitsi Y su perrita Princesa Un saludito Muy especial Para Martín Y su perrita Nara Un saludito Muy especial Para Odalis y su conejo Bonnie, un saludito muy especial para Dayana, un saludito muy especial para Jocelyn y su perrito King, un saludito muy especial para Arely, un saludito muy especial para Sophie, un saludito muy especial para Mari Carmen y su lora Perla, un saludito muy especial para Lidia, un saludito muy especial para Yaret, un saludito muy especial para Perla y Jaina, un saludito muy especial para M Chino, un saludito muy especial para Sammy, un saludito muy especial para Abigail, un saludito muy especial para Ismar, un saludito muy especial para Regina. Un saludito muy especial para África. Un saludito muy especial para Guadalupe. Un saludito muy especial para Nati. Un saludito muy especial para Beatriz. Un saludito muy especial para Naomi. Un saludito muy especial para Kun. Un saludito muy especial para Felipe. Un saludito muy especial para Noel. Espero que me estén acompañando, yo soy Lisa C, qué gusto que estén conmigo y si tú quieres recibir un saludito en mi próximo video, pues déjame un comentario con un corazoncito azul y la palabra yo quiero un saludo, que yo te estaré saludando en mi próximo video.